El elevado número de muertos que dejan los accidentes de tránsito con vehículos de carga pesada tiene alarmadas a las autoridades y una universidad creó todo un sistema novedoso que ayudaría a preparar mejor a los conductores frente a eventualidades en las vías. Tatiana Gordillo, ¿de qué se trata, Tatiana? Se trata de un novedoso simulador, como usted lo dice, que puede recrear en tiempo real cualquier tipo de accidente de tránsito en donde esté involucrado un vehículo de carga pesada como un camión o como una tractomula. Lo que dicen los investigadores de la Universidad Manuela Beltrán es que si se le exigiera a las academias de conducción usar este tipo de simuladores, los accidentes de tránsito en vías se reducirían en un 60%. Cuatro de cada diez accidentes dejan por lo menos un muerto en las carreteras del país y en muchos de ellos han estado involucrados vehículos de carga pesada. Mandé a revisar frenos, me fui para Villeta y bajando con tres toneladas encima quedé sin frenos. ¿Será que los accidentes tienen que ver con la preparación de los conductores? Depende del accidente, pues uno tiene que estar prevenido siempre. Aunque para muchos la experiencia es suficiente, un estudio de la Universidad Manuela Beltrán demuestra que no. Más de 22 personas pierden la vida al mes por accidentes en este tipo de vehículos. Por eso vinimos a hacer el experimento de qué tan fácil es conducir una tractomula como esta para una persona que como yo solo ha manejado vehículos particulares. El resultado, no es suficiente saber conducir para manipular este tipo de vehículos. Esto es un carro muy grande, uno tiene que tener en cuenta que tiene dos espejos porque no tiene vía hacia atrás, no tiene visión hacia atrás. Los cambios, un carro grande puede tener bajo, un carro pequeño no lo tiene. Por eso expertos proponen que las escuelas de conducción exijan horas de práctica en simuladores como este. Hemos podido observar que los accidentes aéreos han venido disminuyendo considerablemente. Lo que se pretende es que en el transporte terrestre logremos lo mismo. Estos aparatos pueden simular todo tipo de accidentes para preparar mejor al conductor. Por ejemplo, en una pinchadura del trailer, en donde se lleva una carga muy pesada, pues lo ideal es que el conductor identifique y pueda actuar inmediatamente ante la falla. Otros errores al volante en este tipo de vehículos son el exceso de velocidad, la fatiga del conductor, conducir distraído, fallas en frenos y cargas inseguras. En el último año se han presentado más de 198 mil accidentes de tránsito solo en las carreteras de Colombia. En el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. En el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.